Duro golpe para Pia Córdoba. Su hermano se declara culpable de narcotráfico. Basta ya de persecución política contra mí y contra mi familia, dijo Pia Córdoba tras la captura de su hermano hace dos años. La misma excusa del entrampamiento multaje judicial que alegó en abril de 2022 cuando su hermana Marta Lía Córdoba intentó ingresar un fajo de billetes a la cárcel, la picota de Bogotá o cuando la propia senadora fue retenida en Honduras por intentar viajar con 62 mil dólares en efectivo sin declarar. Columna de José Gregorio Martínez para Parampoz. No hubo entrampamiento. Como tantas veces ha señalado la senadora colombiana Pia Córdoba sobre las investigaciones judiciales que involucran a ella y a su familia, destacando el caso de su hermano Álvaro Córdoba, que este martes se declaró culpable de delitos de narcotráfico ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. De esta manera, la congresista podría resultar salpicada y complicarse tanto su carrera política como su situación legal, pues tiene procesos abiertos en la justicia colombiana por el caso de la FARC política, por enriquecimiento ilícito y por vínculos con Alex Sack. En la audiencia de este martes, el hermano de Pia Córdoba admitió haber formado parte de una conspiración para distribuir cocaína en Estados Unidos. Específicamente reconoció su participación en negociaciones para el envío de un cargamento de droga a Nueva York, según informó la prensa colombiana. A pesar de que tanto su defensa como la senadora habían reclamado que la captura de Álvaro Córdoba hace casi dos años solo buscaba perjudicar a la política izquierdista aliada del presidente Gustavo Petro. Los reclamos de Pia Córdoba y su hermano. El presidente Petro pasa por encima de los motivos de conveniencia política y jurídica. Los hechos de los que se me acusan y que se están en investigación sucedieron en Colombia, lo que implica que la soberanía judicial impide que en estos casos la extradición sea de un condicional. Lástima que el presidente Petro pasó por alto todo esto, no tuvo ninguna consideración. Todas estas observaciones que se hicieron a las anomalías en mi caso fueron pasadas por alto por el presidente, dijo en una entrevista desde la cárcel del hermano de Pia Córdoba, poco antes de ser extraditado a Estados Unidos, asomando en ese momento la exigencia al mandatario para que cumpliera con el llamado pacto de la picota, que acaparó titulares durante la campaña para la presidencia por la visita de su hermano a condenados, para presuntamente ofrecerles el llamado perdón social que prometía a Petro a cambio de respaldo político. Basta ya de persecución política contra mí y contra mi familia. Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto a que se vuelva a hacer las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial, dijo Pia Córdoba en su cuenta de X, luego de la captura de su hermano. Esto fue lo mismo que dijo cuando en abril de 2022 su hermana Marta Lía Córdoba no se intentó ingresar un fajo de billetes a la cárcel en la picota de Bogotá, o cuando un mes después, en mayo de 2022, Pia Córdoba fue retenida por unas horas en el aeropuerto de Tegucigalpa, Honduras, por transportar 62 mil dólares en efectivo sin declarar. Hasta el momento Pia Córdoba no ha dicho nada sobre el hecho de que su hermano se declarara culpable. En su cuenta de X tiene como tú es fijado un mensaje en el que sostiene que él es inocente y regresará antes de lo que cree. Tal parece que deberán pasar por lo menos cinco años, que es la pena máxima que podría enfrentar una vez se dicta la sentencia del 11 de abril. Entre la FARC política y Alex Saab, la senadora colombiana Pia Córdoba, que volvió al Congreso en la mano de Gustavo Petro, se denominó a sí misma como víctima de un linchamiento mediático para cercenarle sus derechos políticos, cuando su ex asesor Andrés Vázquez Moreno soltó acusaciones en su contra que desencadenaron un escándalo conocido como la FARC política al confirmar que, como se había rumorado previamente, ella era la mujer que en las filas de las FARC apodaban como Teodora. Aunque la senadora había pretendido recusar a la magistrada Cristina Lombana, encargada de las investigaciones por los vínculos de Córdoba con el grupo narco guerrillero y con Alex Saab, señalado por Estados Unidos de ser testaferno de Nicolás Maduro, liberado el mes pasado por Washington como parte de un intercambio por rehenes estadounidenses presos en Venezuela. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó en febrero del año pasado su reclamo, manteniendo así abierto el proceso, así como también una nueva causa penal abierta en noviembre por la Corte Suprema contra Piedad Córdoba por hechos de 2006 a 2012, que presuntamente comprometen su conducta en delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público.